El chamamé para mí es mi infancia. El chamamé para mí es la radio arriba de la heladera en el patio de mi casa. Es la música de Coco Marola, de Isaaco, de Terragó, de Montiel, de Blasito Martín Herrera. Es el zapucay que pegaba mi papá en la carpintería. El chamamé para mí es el acordeón de Raúl Barbosa y todos queriendo tocar como él cuando éramos adolescentes. El chamamé son mis hermanos. Mi mamá secando el guardapolvo de la escuela arriba de la cocina leña. Es Luis Ángel Monzón en un baile en un galpón de hierba mate. Es mi primer acordeón y mis otros acordeones. Es la música con la cual camino en la vida. Como dicen los hermanos Chávez en el chamamé, fue mi canción de cuna y será el sol de mi vejez. Eso es el chamamé. Gracias. Gracias. Gracias.